¿Cuál es el estudio de desarrollo de software? y le ayudamos a hacer un poco de sitio interin durante ese tiempo hasta que ya manden su equipo, cojan tracción y ya cojan su propio vuelo entonces eso es más o menos lo que hacemos y para hacer esto hay una cosa de clave que es que básicamente hacemos manufacturing de software tenemos que ser super eficientes gestionábamos unos 7 proyectos en simultáneo y somos unas 12 personas y esto requiere que tengamos automatización por todos lados nuestra magia realmente está en que tenemos una serie de esqueletos y automatizaciones para construir proyectos y un proceso de desarrollo de Continuous Delivery que nos permite tener a nuestros clientes constantemente trabajando, evaluando e utilizando lo que vamos desarrollando es un proceso continuo, nosotros lo vamos desarrollando y el cliente siempre, nuestra filosofía es que el cliente siempre tiene que tener algo palpable algo que puede tocar, jugar, evaluar y comunicarse directamente con nosotros oye, esto aquí encontraste problema o esto vamos a tomar nuestra vida sobre todo las startups pues van evaluando mucho hacia donde da el producto y va cambiando muchísimo entonces pues es importante, es algo que pueda tocar a diferencia de quizás hace otros tiempos lo que hacía allá yo tengo esta idea, pues yo te decía lo que cobraba 50 mil euros por desarrollar de eso me metía en un sótano allí y construía y luego venía y te entregaban el software y lo típico era como que esto no lo había de pedir y ahí empezaron los problemas entonces por eso el Continuous Delivery es clave para nuestro negocio entonces bueno, la charla de hoy eh... voy a contar un poco de como lo hacemos nosotros, no? como hacemos este Continuous Delivery en Debiadab y... y bueno eso sí, el cabello de aquí es que esto es solamente mi receta, no? se llevó a contar una receta posible de mil formas de hacerlo, no? pero la idea es un poco quedarnos con con la filosofía de que realmente el software puede ser una línea de producción como cualquier otra industria eh... yo creo que podemos empezar ya una... solo una cosa, ¿cuántos es la primera vez que venís a Madrid de Vox? vale bueno, Alex, queremos que vuelvan vamos a intentar es la idea, a ver qué tal, eh? eh... creo que tenemos otra persona a ver que conseguimos jugar de silla con... en la sala, ¿no? no, bueno, yo solo introducíos en el grupo el grupo, eh... como ya hice el nombre, no sé muchos de los que venís por cread no sé si conocéis mucho el término de Vox que significa que no, porque bueno, yo creo que ni la gente que lo he inventado ahora mismo sabría definirlo ya pero básicamente es lo que ha dicho él eh... aquí no hacemos ni... ni sistemas ni operaciones, ni desarrollo, ni CUAD aquí venimos a aprender un poco toda la... toda la línea de... de desarrollo hasta que lo ponemos en el cliente entonces, vais a ver pues ideas de arquitectura, de desarrollo de sistemas o sea, no vamos a diferenciar mucho sino que vamos a contar todos al principio hasta el final y esa es la idea general del grupo o sea, no encasillar eh... no de exigente, sino contar todo el ciclo desde que cada uno hace su trabajo hasta que se entregamos al cliente porque muchas veces olvidamos que hay un cliente al que entregar las cosas que no es el más fancy, el más cool y el más guay desarrollando o haciendo contenedores así que... bueno, si Alex deja sus cuestiones de logística pues empezaremos hacemos una reunión nuevamente al mes eh... a veces varía hacemos oportunidad de... de charlas interesantes que no se... que no... no son una ficha fija no son una vez al mes porque el poniente es de fuera o por lo que sea pero en general intentamos hacerlo una vez al mes sobre la tercera semana de... del mes eh... en principio la idea es seguir así y... y bueno... para los que no habéis visto la primera vez solemos cambiar de... de sitios solemos estar en el centro de Madrid si es posible pero... pero vamos, no siempre se ve en el mismo sitio solemos... estamos abiertos también a... si alguna de vuestras oficinas quiere alojarnos pues nos gusta conocer nuevos entornos así que nada... Alex, cuando esté todo el mundo en su sitio eh... bueno la charla va a ser principalmente práctica o sea que lo va a ser ir haciendo código bueno, más que código vamos a ver la configuración cómo vamos montando todo y tratar de hacer todo un pipeline y montar un proyecto de... de back-end o front-end en un continuo de libre bueno... entonces bueno, ahora hablamos este... la idea de la automatización de... de lo que es una línea de producción o... eh... es algo que tiene un siglo de viejo ¿no? es lo que... lo que ha hecho la revolución industrial y hoy en día pues... casi todas nuestras industrias son así ¿no? pueden... pueden producir... lo que sea que producen a una escalabilidad enorme gracias a la automatización y... lo que nos preguntamos es que... ¿qué pasa con el software? ¿es esto también aplicable al software? no es exactamente lo mismo eh... y... 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 que... y... y... que enamore y le guste ¿no? entonces... para que esa es la... 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 la happy story pero bueno... eh... realmente tiene que ocurrir mucho para que desde que un... de los desarrolladores que hackean eso llegue a un entorno estable y que funcione todo bien y que... y que... y que... que no sea lo típico bueno es que a mí me funcione lo mal ¿no? entonces... ¿cuál es esa línea de producción? pues la línea de producción la línea que va de allí a producción eh... y... como decimos pues esto hay muchas formas de hacerlo pero la... la idea es que automaticemos todo ese proceso ¿no? que nos concentremos solamente en hacer un casting de código que es... que es... lo importante y que todo lo demás sea... completamente automatizado vale... entonces vamos a empezar con un poco de poder vale... eh... pues ya he montado un poco de proyecto lo que vamos a hacer como ejemplo es un hit counter ¿no? un contador estilo U-Analytics que cuenta cuando hay hits a diferentes páginas ¿no? y luego podemos sacar una estadística o podemos hacer mucha información de eso pero básicamente la aplicación lo que es un contador por páginas ¿no? entonces bueno... vamos a montar primero un backend luego vamos a montar un program el backend pues yo lo he hecho aquí en mi lenguaje favorito que es cara eh... pero bueno... no hace falta que veamos los detalles pero bueno... vamos a revisarlo así por encima tratar de hacer que todo se vea más grande no sé si se ve... pero bueno... vamos a enfocarnos en... esto es básicamente lo que va a definir la API ¿no? entonces vamos a decir que... barra algo... va a ser nuestra... nuestra API para... para hacer un record de un hit ¿no? entonces bueno... aquí lo único que vamos a hacer es básicamente... hacer un hit... al hit counter... y luego cuando hacemos un post y cuando hacemos un get pues hacemos... le preguntamos al hit counter cuál es el hit counter cuál es el hit counter para esa página concreta y devolvemos ese counter y luego tenemos una API también para solicitar unas estadísticas bueno... entonces eso es la API HTTP ¿no? tenemos un endpoint barra hit y un endpoint barra statistics el hit tiene el get y el post entonces bueno... esto por dentro lo que tenemos es nuestro... nuestro core de negocio ¿no? entonces nuestro core de negocio es el hit counter que sería... esta interfaz que tenemos aquí vamos a hacerlo más grande ¿vale? muy fácil ¿no? tenemos el hit aquí está la interfaz hit a page ¿no? nos va a devolver un futuro porque lo vamos a hacer asíncrono porque somos bastante... bastante cool luego un hit scan que básicamente le pregunta cuál es el cabo para esa page y nos vuelve... en un futuro pull down en el contador y las estadísticas que nos va a devolver un objeto estadística que básicamente pues nada... tiene lo básico un top page cuáles son los hits de ese top page cuáles son todos los hits en total y cuál fue el último hit que recibimos en un top page creo que va a ser un top page bueno... entonces vamos a ver una idea de... de lo que tenemos como... como... ¿no? entonces bueno... vamos a ver un poco la implementación del interfaz ¿no? tenemos el hit hunter vamos a hacer algo más grande si no se ve... me dice... ¿vale? bueno... entonces para salir un poco más interesante eh... vamos a hacer un caso típico ¿no? tenemos... no solamente tenemos nuestra aplicación sino tenemos una base de datos o tenemos servicios externos ¿no? o un servicio de cola bueno... en este caso le vamos a poner una base de datos en Mongo que es donde vamos a permitir nuestros hits ¿no? entonces bueno... aquí está la implementación del hit hunter sobre Mongo que bueno... no es nada... nada especial simplemente cuando nos llegue a un hit pues vamos a hacer un increment de uno en ese count ¿no? y lo vamos a ver si tiene en una colección de Mongo ¿no? donde el IDE va a ser la URL de la página y luego cuando le pedimos el count pues básicamente vamos a hacer ahí eh... vamos a... a hacer una lectura vamos a hacer un gest de... de... de esa... vamos a hacer un find by ab básicamente y le vamos a extraer el subcrum ¿vale? no hace nada... 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 eh... fancy y luego la estadística bueno... un poco más fancy porque aquí vamos a recorrer esa... vamos a hacer una agregación con Mongo para calcular... eh... el total count ¿no? entonces bueno... aquí... eh... hacemos una suma bueno... esto... esto ya es MongoCop ¿no? hacemos un grouping y luego sumamos todos... todos esos counts para calcular el total también... para calcular el top page luego hacemos... un find lo ordenamos por el count y... descendiente y cogemos uno y pues ese nos da el... el top page y... si queremos el last hit pues simplemente le decimos cuál es el máximo del timestamp ¿no? el último timestamp punto ese es nuestro máximo igual con esa información vamos a construir nuestro... objeto de estadística que es esta parte de aquí ah... y... y ya está o sea bueno... esto... esto da igual esto es simplemente código para probablemente suene como chino a muchos y da igual pero no hacemos la idea de lo que estamos haciendo ¿no? estamos persistiendo en un contador y lo estamos leyendo y ya está... esa es nuestra aplicación ahora vamos a lo interesante que vamos a empezar a montar esto ¿no? entonces lo primero que vamos a hacer es... utilizar una herramienta que es dopercompose ¿no? entonces... eh... vamos a montar esto en... con dopercompose nada más para... lanzarlo al local y vamos a ver que ese dopercompose lo vamos a utilizar en todo el proceso hasta llegar al... al... al final que va a ser el... en el entorno ¿vale? entonces... voy a limpiar aquí por si puedo hacer el punto más grande por si puedo hacer el punto más grande vamos a hacer un... entonces para hacer un dopercompose pues es muy sencillo tenemos que crear un... un fichero llamamos dopercompose ¿vale? pues en este fichero pues es muy sencillo lo que tenemos que decir cuáles son nuestros microservicios que componen un... un entorno pero lo que vamos a empezar a crear y esto es clave para... para hacer el proceso de... de... continencia libre es crear entornos completamente aislados que son... desechados o sea yo puedo crear un entorno con todas sus dependencias vos borres y todo lo que tengas allí utilizarlo, probarlo y tirarlo a la basura ¿no? y es... y ahí es donde docker nos da un poder extraordinario y veamos que... que fácil puede ser entonces podemos decir que bueno tenemos un hit counter que... que ese hit counter se construye a partir de la imagen de docker que nosotros en nuestro build pues en nuestro build de escala pues ya tiene un plugin hay diferentes tipos de formas de hacer esto con mi bien hay otros esto es... en el caso del lingual compilado necesitas en tu... en... en tu... sistema de... ya sea maven en sbt en escala o... pues yo que se en otros lenguajes eh... compilarse todo tu build y luego empaquetarlo a un docker en... cosas como node es mucho más sencillo porque no tienes que compilar nada sino básicamente poner un docker file que coge tu source y lo mete dentro del contenedor y ya está porque suelo copiar el fichero de un sitio pero bueno en el caso de escala necesitamos un plugin que va a construir con escala la dependencia bla 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 compilar y crear una... bueno entonces nos va a quedar una imagen llamada madrid.lab barra madrid.docs y cartel entonces en nuestro docker compose vamos a empezar para decir bueno yo quiero ese servicio y también que tenemos un google ahorita darías en el final del contenedor gracias vamos a hacer un buen grande bueno necesitamos dos cosas necesitamos nuestra aplicación y necesitamos un google eh... ¿qué más necesitamos decirle aquí? tenemos que decirle que tenemos que limpiarlo por favor entonces para que uno hable con el otro tenemos que decirle que necesitamos un link y ese link vamos a limpiar como google ha puesto más mango jajaja 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 ¿vale? y creo que... eso lo hace para eso estáis atentos no es por... jajaja otra cosa más que necesitamos es exponer el puerto ¿no? para que docker por defecto el contenedor es completamente cerrado ¿no? tiene su propia red dentro y entonces como si fuera una máquina cerrada entonces necesitamos exponer dentro de ese contenedor los puertos entonces en este caso el lápiz se levanta en 8080 así que vamos a exponer 8080 8080 creo que lo he hecho relativamente bien vamos a ver si esto funciona que no lo creo y bueno y lo único que tenemos que es lanzar el mismo directorio donde tenemos el pichero el pichero que nos guste el pichero que nos guste el pichero api vamos a hacer el pichero el pichero una cosa que tenemos que hacer primero primero tenemos que lanzar sbt que es nuestro builder para que construya el imán entonces tenemos que hacer eso o sea según el cbt el locker publish local para que podamos ver un poco si se ve que esta construyendo una imagen a partir de la imagen del java 8 si no se ve esto pues lo me dicen y lo pero bueno aquí se ve que crea un un docker y vamos a probarlo vamos a usar el docker con pause ahora para hacer un pichero un pichero un pichero un pichero yo lo dejo yo lo dejo claro estamos a un pichero un pichero un pichero o sea ahí se ve mejor si si muy práctico bueno, entonces aquí lo que estamos haciendo ahora simplemente lo que es con host vamos vale, entonces esto es un array vale vale, me dice que ya tengo algo 880 que tengo ahí en el no, 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 o por el 8081 buena idea entonces de la izquierda es el de host y ya está ahí se le ocurre algo ¿qué dice? ¿qué dice? vale, bueno finalmente lo que podemos ver es que se ha arrancado un mobo podemos aquí ver el log del mobo que se ha arrancado y se ha arrancado un típico puede que yo no vaya a ver yo casi todo lo tengo más fina de familiarizar con docker así que esto no es nada nuevo lo único que hemos definido el stack, por decirlo así, la aplicación y la base de la típica lo que estoy viendo ahora es que la aplicación apetó y el cual no se haya fallado porque esto nos dice una cosa vale nos falta definir la configuración otra cosa que es clave para poder hacer esto es que necesitamos hacer que todo sea extremadamente configurable para el entorno y si vamos a trabajar con docker lo recomendable es que el sistema de configuración que usemos lo que sea tiene que ser configurable vía variables de entorno para yo poder decirle cuando le doy un contenedor pues en este caso lo que yo tengo que decirle es cuál es el host donde está el mobo porque yo lo he enunciado y eso lo que va a hacer es crear como dentro del contenedor del app un host como si lo hubiese metido en el etc host es un mongo y un ip del otro contenedor eso es lo que hace el link vale pero a las aplicaciones tengo que decir que están ahí y yo voy a dejarme esto simplemente lo voy a cubrir en uno y en uno y ya está pero básicamente sería lo mismo que tenemos acá lo único que le estoy definiendo las variables del entorno de ese contenedor que tiene que ser mi mongo old y mi mongo poor ¿por qué esas dos? bueno, simplemente porque yo en mi código lo he hecho para que para que mi aplicación sea configurable con dos variables de entorno que son mongo poor y si no, por defecto coge local poor en caso de que yo quiera lanzarlo desde mi id y sin tener que tener variables siempre puede tener ese default ahí entonces bueno, vamos a hacerlo otra vez ahora que hemos cambiado el compost y ya hemos agregado el embalme vamos a hacerlo vale vale, aquí vemos este pequeño pero bueno, aquí está esto vamos a probarlo rápidamente localhost si lo hicimos a la final si lo pusimos en mental y dijimos que en hit a exam 3.org por ejemplo si hacemos un post pues esto ha hecho algo ahí vimos que que ha respondido bueno, a un 204 entonces y si hago un get pues esta misma página me debería decir que ahí hay uno vale, bien hago un post otra vez hago un get otra vez porque ahora tengo otro vale entonces bueno, tenemos un mini entorno de mi web game con su base de datos funcionando eso es genial pues ni siquiera me he tenido que instalar el mongo y tengo ahí el entorno nuevo vale, perfecto eh ¿alguna pregunta? ¿alguna? todo claro bueno lo siguiente que vamos a hacer es subir esto a a un repositorio git vamos a rápidamente a crear algo puede ser cualquier git pero pero bueno vamos a abrir token vamos a crear un repositorio git repository y la la cual vamos a hacer clic counter API vamos a hacer clic vale tenemos un repositorio bien creado vamos a hacer clic aquí bueno vamos a hacer clic en clic punto para ir clic sin clic sin clic vale le agregamos otro mod y ahora ya podemos subir eh ahí está nuestra aplicación tal 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 vale no lo vamos a subir todavía eh porque lo que vamos a hacer en CodeChip eh el proyecto vale CodeChip va a ser nuestro nuestro sistema de Continuous Integration y la receta vamos a ver CodeChip eh que es muy bueno si vas a trabajar si vas a trabajar con 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 vale entonces en CodeChip eh igual que CodeChip pues puede ser Travis o puede ser Sarko CI bueno hay varios ¿no? pero básicamente es un SaaS para hacer este tipo entonces bueno vamos a crear un proyecto que es un proyecto que es un proyecto vale bueno en el caso de CodeChip podemos tirar de GitHub de Bitbucket o de GitHub 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 lo único que necesitamos es darle nuestro url de GitHub vale vale bueno CodeChip tiene tiene dos sistemas de Bitbucket tiene el sistema básico que es cDocker y el sistema que llaman PROP de CodeChip pero bueno nosotros vamos a utilizar Docker y entonces decimos que es un chip PROP vale y como vamos a utilizar como funciona funciona parecido a Travis o muchos de esos básicamente le vamos a meter unos ficheros en nuestro repositorio que le dice como tiene que ser ese Bitbuck que tiene que hacer o sea ya está el proyecto creado vamos a configurar nuestro proyecto para que utilice ese compositor entonces bueno ahora te voy a mostrar ¿alguien conoce la herramienta yo? yo yo bueno es pero no tienen que saber ya ver qué pero es el SwissArmin para la automatización el proyecto se llama se llama ah es una idea es una idea es este vale pero básicamente esto es lo que nos permite es generar esqueletos con templates de lo que sea y hacer como una pequeña consola interactiva donde tu puedas preguntar al usuario lo que quiere y genera algo genera lo que sea configuración esqueletos de proyectos se utiliza principalmente el frontend para generar esqueletos pero yo lo uso para todo para todo lo que necesita automatizar en vez de hacer un script o un shell por supuesto se puede mucho 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 por ejemplo puedo enseñar un acuerdo que me he hecho un generador para generar la configuración de CodeChip y son unos 4 ficheros y hacer todo eso con un control y como siempre se me olvida como va pues me he hecho un generador con mi nombre y entonces lo que hago es yo CodeChip CodeChip en Setus ¿Puedes suscribir arriba? ¿Puedes suscribir arriba? ¿Puedes suscribir arriba? Eh... Espera ¿Así? Sí Voy a poner un pelín más grande Vale Vale, esto es un generador que tendrías que instalarte lo que hemos hecho desde el app pero básicamente lo que va a hacer es que... Eh... ¿Puedes suscribir? ¿Puedes suscribir? ¿Puedes suscribir? ¿Puedes suscribir? ¿Puedes suscribir? ¿Puedes suscribir? Entonces... Eh... Mi generador yo le he dicho que me pregunte ¿Cuál es la imagen de Docker que voy a utilizar para mi configuración de Setuset? Eh... Por defecto como nosotros solemos trabajar pues tenemos ahí por defecto la imagen de legal SVP ¿Qué es esto? Esto es básicamente una imagen que tiene todas nuestras herramientas para hacer el build con SVP ¿Por qué necesitamos esto? En... En el caso de Scala o Java pues a lo mejor tienes que tirar de repositorios privados de Meme o tienes que... Entonces puedes hacerte tu propia... tu propia imagen de Docker que ya contenga tus credenciales ahí adentro y tienes un repositorio privado y entonces pues ahí ya tienes todo tu entorno para construcción y no... y... si... en este caso si usáramos Jenkins que era lo típico pues tenías tu Jenkins montado y ahí adentro le metías configuración propia de tus accesos pero como un SaaS pues necesitamos nosotros de una forma en casa una forma privada nuestra configuración de... si fuese en orden no hace cosas pero bueno vamos a hacer esto la siguiente pregunta es una clave de incrementación porque vamos a incrementar ciertas cosas es una bochita aquí en nuestro proyecto en el proyecto que hemos creado antes pues se genera esta clavecilla que es para encriptar las cosas que no quiero que nadie quiera y es única para ese proyecto es construir una imagen de Docker en Coqchip y empujarla a nuestro repositorio en este caso es Docker Power pero podría ser un repositorio privado quizás entonces bueno para hacer el push a ese repositorio necesitamos un usuario me está preguntando que usuario le voy a dar por defecto que es nuestro que es el automatizador y que tenemos por defecto el email el S y no necesita el password entonces lo que básicamente está haciendo es encriptar diferenciales de Docker con la clave que me ha dado con un chip para encriptar eso para que nadie lo vea y ahora está en un fichero un fichero por ejemplo que ha generado esto pues esto ha generado esto que es mis credenciales de Docker encriptadas y ha generado bueno ya lo vamos a ver ha generado estos cuatro ficheros entonces ¿necesito todo esto? pues básicamente vamos a ver qué hace cada uno voy a abrirlo aquí vale estos que tenemos robos eso nos queda generado primera vez generamos un Dockerfile este Dockerfile vamos a ponerlo más grande recordemos que es una se basa en una imagen nuestra que sirve que tiene las herramientas de construcción tiene SBT todo ahí lo único que vamos a hacer es mover nuestro proyecto y que es este director es B-Project el BIM-SBT dentro del contenedor y luego vamos a ejecutar y finalmente vamos a ejecutar esto esto es para descargar todas las dependencias y eso lo hago aquí simplemente porque Docker me va a cachar esas dependencias entonces si no cambian hace que sea más hostimo pero bueno esto es una estrategia básicamente tengo que copiar todo es lo único que hace este Dockerfile copiar todo ahí adentro y luego aquí en services me ha generado y si empieza a ver esto parece un Docker Compose entonces por eso empecé con Docker Compose porque con chip services básicamente lo que vamos a decirles es que servicio igual que hicimos en Docker Compose necesitamos durante el video entonces bueno por defecto mi generador se lo ha generado uno que es necesito uno SBT que se basa que básicamente lo que va a hacer es utilizar este Dockerfile para construirlo lo que va a hacer va a hacer va a coger el contenedor de la herramienta de desarrollo y va a meter la aplicación dentro y va a crear un servicio llamado SBT que ya tiene mi aplicación entonces ahora puedo construir allá dentro se ve vale cosas que hay aquí graciosas es bueno le tengo que decir cual es si necesito unas variables de entorno si necesito variables de entorno de la microinstrucción pues el generador me las ha encriptado en este fichero básicamente y lo que hay dentro de esas variables es nuestras credenciales de Docker igual que en el otro lado porque SBT las va a necesitar pero bueno básicamente tiene un entorno que está encriptado y tiene esto que hace magia lo que va a hacer es lo que ellos llaman Docker inside Docker a ver vamos a pintarlo porque este es un concept un poco raro pero básicamente en copchip lo que va a pasar es que tenemos el host que es la máquina física de copchip donde se va a ejecutar el bug a o sea esta máquina tiene Docker obviamente que es nuestro no nuestro Docker y entonces sobre ese Docker va a montar una nueva imagen que es la que llamamos SBT que adentro tiene misors ¿no? y tiene misors acá adentro y también tiene instalado yo que sé todo lo que yo necesite para construir SBT ya va todo lo que yo necesite para poder hacer SBT y lo que actDocker va a hacer es crearme acá adentro otro Docker que es como una virtualización de este Docker lo que va a hacer aquí cuando esto arranque vamos a pintarlo como una nube yo que sé cuando empiece a ejecutar este servicio esto es lo que va a hacer un SBT Docker eh lo que sea eh Publish Docker por ejemplo que lo que va a hacer es construir otra imagen de Docker vale pero está construyendo una imagen de Docker dentro de un contenedor de Docker y entonces se lo va a meter a esto pero adDocker lo que va a hacer es que como esto es una virtualización de eso básicamente mi imagen que construya mi aplicación esta es mi app vejito está está ahora en el Docker de fuera ¿vale? porque luego lo vamos a utilizar aquí pero bueno no sé si entendí alguna duda pero básicamente es que dentro de un contenedor puede acceder al Docker que está fuera del contenedor para poder meterle más imágenes y más definimos los steps vale por un momento voy a comentar esto porque quiero que vayamos por partes ¿cómo vamos? ¿estamos bien? es un poco ¿estamos un poco rápido? estamos perdidos ¿estamos bien? ¿bien? ¿me pueden interrumpir cuando sea vale vale aquí quizás empiece a entender un poco la razón vamos a llamar estos son los pasos del build ¿no? se llama un chip step porque son los pasos lo primero que vamos a hacer es un build normal ¿vale? que vamos a utilizar ese servicio que construimos que vamos a utilizar básicamente y adentro lo que vamos a ejecutar es simplemente para empezar es decir vamos a hacer los equipos y ya está y... vamos a parar esto aquí un momento y vamos a dejarlo a... lo demás lo voy a dejar comenzado y ahora vamos a hacer vale ya tenemos el proyecto tenemos el kit y le hemos metido la configuración del build que ahora solamente hace un... un... ejecuta lo que yo vale vamos a ver qué pasa vale he hecho el primer push y entonces va a empezar a construir entonces sigamos acá adentro esto le vamos a dar su tiempo pero bueno básicamente lo que vamos a ver aquí es que tenemos nuestro servicio que hemos definido y si vemos aquí lo que está saliendo pues aquí está descargándose nuestra imagen desde la PCB y luego cuando eso termine va a iniciar va a iniciar el primer paso que el paso del pin vale y lo vamos a... vamos a darlo por aquí porque no vamos a... esperar que termine pero bueno luego lo miramos vale vamos a ver dónde estamos ahora en el... vale ahora estaríamos aquí este es nuestro primer paso en nuestra línea de producción la que acabamos de construir ¿qué hemos hecho? tenemos este nuevo repositorio en nuestro código y automáticamente cada vez que llenamos un push básicamente eso activa un build en nuestro Continuous Integration que es como un chip y va a lanzar los límites y va a construir la aplicación ¿no? esto es Continuous Integration en toda la vida lo que hacemos con Jenkins y esto nos va a poner una... nos va a decir verde todo va bien o rojo a para allá tenemos Continuous Integration vale todavía no es Continuous Delivery y eso es Continuous Integration esto es útil sí bueno si tienes varios desarrolladores pues a la medida que van construyendo se van integrando el código se lanzan los tests y podemos saber si pasan o no aportan vamos a hacer algo más interesante vamos a meterle las tests de integración a Service porque si metemos ahora sí ya empezamos a darle más caña de verdad vale entonces y y antes de que tuviésemos Docker pues hacer esto era complicado no sé si alguien lo ha hecho pero lo típico era claro pues dije pregas tu base de datos tu aplicación a un sitio y luego lanzas los tests contra eso entonces aplica ese entorno que tienes ahí de se empieza a ensuciar se meten datos entonces los tests fallan lo que queremos es algo que sea desechable o sea lo que vamos a hacer es vamos a montar uno de estos pop-up environments en un momento le lanzamos los tests de integración va a empezar con su base de datos y lo tiramos a la basina cada vez que no esté de integración pues eso necesitamos mantener un entorno aparte para ello vale ¿dónde estamos? bueno vamos a construir software de integración vale no voy a no les voy a aburrir mucho con esto pero bueno vamos a poner aquí un poco de tis que vamos a utilizar de abajo de escala a JavaScript que es completamente igual ¿por qué vamos a hacer las pruebas de integración y JavaScript se presentan? y pues hay una razón por esto eh la podría haber hechacado también si pero si yo lo que estoy haciendo es una aplicación con una app y red que es lo típico y los consumidores de esa app y red por lo general va a hacer una web en Angular o lo que sea o en nuestro caso también hacemos aplicaciones móviles o lo que sea que al final es JavaScript pues lo lógico es que tu pruebes tu entorno desde JavaScript porque no sé vas a tener una sensación va primero hay dos cosas con esto primero que realmente te aseguras que todo funciona como espera el desarrollador del tronet y segundo que estás documentando también cómo funciona tu plugin porque al hacer estos test pues a la gente del tronet le viene genial lo tienen ya y pueden copiar lo que está haciendo el test y meterlo en su aplicación entonces bueno por eso lo hacemos en JavaScript y también bueno lo típico también es que si ya estos son dos APIs pero si es una API más compleja pues lo mejor es que se haga un SDK entonces puede ser un SDK que encapsula de una forma funcional el acceso a API para que lo que los desarrolladores de pronet tengan que estar haciendo HTTP, EFOR, barra, 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 y tu vas a hacer SDK pues ahí vas a hacer las pruebas de integración utilizando el SDK entonces estás probando el SDK estás probando el SDK estás probando el API y está ahí todo el entorno con su base de datos por eso en este caso del entorno web esto es cliente para nuestros test es muy sencillo vamos a verlo Este proyecto también lo he generado en idioma, que es Node con TypeScript Como yo soy más de escala, pues el Javascript me supera y utilizo TypeScript Pero al final por debajo es Javascript Aquí tenemos la prueba, lo primero que hacemos es un hit Entonces generamos una página que sea única, generando un timestamp simplemente se lo ponemos aquí para que eso sea único Hacemos ese hit y esperamos que esa promesa se resuelva bien Eso significa que obtengamos 1.200 o algo del servidor Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la lectura de ese contador y esperamos que sea correcta Entonces volvemos a hacer una prueba completamente aparte de aquella Donde generamos una nueva página, diferente a aquella porque generamos un nuevo timestamp Y hacemos dos hit Aquí lo que he hecho es hacer dos llamadas asíncronas y sincronizarlas entre una Entonces hacemos hit, hit y hacemos getCount Y eso nos tiene que dar un 2 Esto que llamamos aquí es básicamente lo que les decía que podría ser nuestro SDK Que es algo así, ¿no? Es como el típico DAO que se usaba en Java, ¿no? Que es como encapsula tu acceso a ese dato en un sitio, ¿no? Entonces ahora tengo funciones para aquí, getCount Que abajo están haciendo las respuestas HTTP Bueno, otra cosa importante Tanto los tests como mi frontend siempre tienen que ser configurables Porque yo le tengo que inyectar de alguna forma a la configuración cual es el punto que va a probar Porque va a cambiar, ¿no? Puedo utilizar esto para probar el local Y lo vamos a ver O puedo usar esto para probar mi entorno de integración O puedo usar esto para probar dentro de un entorno de lo que ya lo veremos, ¿no? Entonces, bueno, aquí utilizamos esta librería de script que se llama config Que básicamente tengo aquí un JSON con mi configuración Y mi configuración solamente en la URL base Siempre con un defecto que es localhost ¿Vale? Entonces vamos a probar si esto funciona Entonces, habíamos dicho que usando localhost Puedo lanzar mi entorno en local Levanta el modo, levanta... tenemos nuestro entorno desfechable Y aquí hacemos un npm test que va a lanzar los tests Va a coger la configuración por defecto que es localhost Y aquí funciona Y... Está aquí en pequeña pero básicamente es un npm test O no O no O no O no Pero es por el tipo de datos, ¿no? Te llega un 2 pero no te llega la cadena Como 2 No sé si la convierta entero o algo Eso es Porque en el trapi, eso es justamente eso No, el trapi devuelve... No, no... Me da miedo... Eso está bien, pero no... Y eso usted se divide el mensaje... ¿Cómo está eso? ¿Te apuntar? Está volviendo algo raro que ya lo veremos Bueno, ahí está, ha pasado, pero Ha devuelto Esta es la lucha A ver, ponete un boquillo a 12, pero probablemente lo teníamos cuando estamos haciendo las cosas por aquí Vale, bueno, tenemos el test, lo podemos lanzar contra local, muy bien, nos funciona, sabemos que no funciona Vale, ahora lo queremos meter dentro, que es el build que tenemos en Kunchi Eh, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que montar en i Vamos a montar en i muy rápidamente Y volvemos a iPocket Vale, entonces lo mismo que hicimos antes, ¿no? Convertimos este proyecto, un proyecto GIF, con un GIF de NIF, punto Y arreglamos el remote Y nos lo vamos a hacer todo Vamos a ver si lo vamos a hacer todo Eh, si lo vamos a hacer todo Para listar nuestro código Vamos a hacer un changeport Lo subimos Vale, ahora lo que vamos a hacer es poner las dos cosas juntas Entonces, eh, yo aquí voy a utilizar Puedo utilizar, eh, vamos a ver aquí que se ve mejor Puedo utilizar un submódulo de 10 Vale, tenemos los repositorios Los test de integración y mi backend Eh, yo los necesito de alguna forma ponerlos juntos Porque luego voy a lanzar en mi build de backend Voy a lanzar los integrations Que necesito acceso a ese código ¿Por qué un BID Submodium? Si, depende, si el equipo Si el equipo que va a desarrollar los test Es diferente del equipo que está desarrollando el backend Pues esto tiene sentido Porque ellos pueden evolucionar los test Por su propia vía, en su propio repositorio O en su pull request Y el backend solo apunta A una versión, un commit de ese test Que es compatible con esa versión del backend O sea, es una fórmula, es como un link simbólico A un punto en el repositorio Es igual, bueno, el de los test de integración Sin embargo, no hay que obligarse a la vida Si somos el mismo equipo que hacemos los test Y hacemos el backend Pues simplemente creamos un directorio test En el backend Y ahí metemos el proyecto de JavaScript con los test Y no tenemos que estar haciendo Gitsumoyo Vamos a hacer Gitsumoyo Si hacemos Gitsumoyo A Es muy fácil Le dices que quieres Que quieres como limpiar Dentro de mi apiclita de este repositorio Básicamente lo que va a hacer es explorarlo En un directorio Que se llama igual que el proyecto Que sería BigCounterTest Bueno, si entramos ahí en BigCounterTest Tenemos nuestro código de los test Siempre apuntando a un comité Esa es la única diferencia Si evoluciono los test Yo necesito actualizar El submódulo a donde yo quiero Eso me permite mantener La versión adecuada de los test Para la versión adecuada del backend Pero Realmente lo más fácil Es meterlo todo en un directorio Lo que necesitamos hacer Cuando ya tenemos el código del test allí Necesitamos Decirle a CodeShip Que ahora vamos a lanzar esos test Con el BigCore Lo que vamos a hacer es agregarle otro paso Hicimos un primer paso Que eran solo tres unidades Vamos a hacer un paso de la integration test Vamos a ir aquí A los ficheros Lo primero que tengo que hacer Ahora solo tengo El contenedor que hace la construcción Necesito agregarle Los contenedores Que necesito para los test Entonces Lo voy a copiar de aquí Así no lo quiero Vale Entonces Vamos a hacer una cosa En ese momento Que quiero que leamos Lo único que quería hacer Es que básicamente Yo para hacer los servicios Que necesito En mi En CodeShip Simplemente puedo Cogerme Mi Lo que como Que define como está Mi alrededor Y lo meto allí Básicamente Porque esto va a ser Exactamente lo mismo Necesitamos una técnica Que se basa En esta imagen La única diferencia Es que esta imagen Se va a construir Durante este paso Con este contenedor Y luego necesitamos Un servicio Para los test O sea necesitamos Vamos a tener Tres contenedores Levantados en CodeShip El Mongo El BigCore Y los test Como si fueran Tres máquinas distintas Tenemos la aplicación La base de datos Y los test Que están atacando A la API De la aplicación Entonces El BigCore Test Lo montamos No vamos a tener Una imagen en concreto Sino que la vamos a construir En ese momento Y Y Lo que vamos a decir Vamos al directorio En mi directorio De esta Mi Vision Test Le decimos Que ahí vas a encontrar Un Dockerfile Y Utilizando ese Dockerfile Vas a construir Una imagen Para los test Y luego Lo que vamos a hacer Igual que Que la aplicación Necesita acceso Al Mongo Los test Necesitan acceso A la aplicación Entonces Hacemos un link Igual Donde Hacemos Un link Para Vamos a ver Rápidamente Cómo Construimos La imagen Entonces En los test Yo tengo Un Dockerfile Que no lo tengo Aquí Vamos a esperar Vale Bueno En el caso de Yarky es muy sencillo crear un contenedor Porque lo único que necesito es la imagen base de Node Copiar mi código en un directorio app Y luego en ese directorio puedes instalar mi dependencia Y buenas administraciones Aquí hay algo que le he puesto Por defecto la configuración de la aplicación Va a localhost Pero necesitamos crear como una nueva configuración Que la vamos a llamar docker .json Si hay alguna duda de lo que estoy haciendo Vamos a cambiar de aquí Bueno básicamente Estas son mis configuraciones diferentes de entorno Y tú dices tener default Test de desarrollo Producción Entonces voy a crear un entorno llamado docker Donde la url base se llama hitcounter 8080 Eso significa que esta aplicación cuando se lanza con eso Espera tener en su etc host un nodo que sería un hitcounter Y eso lo va a hacer docker por aquí ¿Vale? Yo estoy linkeando mi contenedor que se llama hitcounter Y lo va a linkear como una máquina Vamos a llamarla así Dentro de mi test llamada hitcounter Así es como accede uno al otro Entonces la url de mi endpoint se vuelve así Vale entonces Vale Hay un pequeño detalle Que tengo que Cuando no había subido eso por pichero Tengo que subir A ver Eh Hay una cosa si está en el archivo anterior En el docker En el code ship No se que Que me chirría No se si es una prueba tuya anterior En el 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 Que tienes ahí detrás creo que es Si el path-toker-counter-test--1 porque no lo probé tuya antes Tiene sentido Tiene razón Ese puede ser una prueba mía de antes Eh Porque habis llamado repositorios Pero realmente El directorio quiz se llama El path Exactamente Entonces, claro Muy caliente Vale, ya hemos subido esto No sé cómo hacía algo antes Para actualizar su modulo Tengo que hacer algo así como Este comando Básicamente lo actualiza al último comando Si hubiese tenido un directorio ahí nada más Pues no hubiese tenido Se hubiese tenido necesario Y ahí hubiese traído el Dockerfile El Dockerfile Ahora sí tenemos todo completo El directorio está bien El Dockerfile está bien Tenemos los servicios Tenemos que agregar el step Vale, tenemos los Esto era nuestro paso del BID Teníamos los test unitarios Y ahora, aparte de los test unitarios Necesito también decirle No solamente esto Sino que tengo que decir Dockerfile Publish Local Vale, o sea, el primer paso del BID Va a pasar los test unitarios Y luego va a construir una imagen Y la va a guardar en local No la va a subir a ningún repositorio Sino la va a guardar en local Ese local es este de aquí Lo que va a hacer es meter esa imagen aquí Que luego la voy a usar En los siguientes pasos Porque en el siguiente paso Que se llama Integration test Utilizo el servicio HitCounter Pero no cuesta Que el hitCounter HitCounter.test Para test Requiere de este señor Y entonces va a levantar Este señor Que lo va Va a buscar esta imagen Que se ha construido antes aquí Y luego Este requiere Mongo Entonces se va a levantar Como que se va a girar uno de otro Y va a funcionar Espero Vale, entonces Volvamos a los test O sea, aquí Algo de duda Y el comando para lanzar los test Es el mismo que hacía en la consola Que me permite Bueno Vamos a esperar Vamos a Esperar que esto funcione Vale, bueno Mantenemos nuestro módulo Hemos agregado nuevos services Y hemos agregado un nuevo paso Que es el paso de integration test Vale Bueno, no sabes que los services Tienen también La ruta con un guión, ¿no? Y se saca Uy, puede ser Bueno, vale Eh, a ver Sí, abajo en el público No lo habíamos cambiado Sí, la ha cambiado Ah, lo habíamos cambiado Es el suplente, ¿verdad? Bueno Bueno, gracias Bueno, sí Este es nuestro real El otro es el de mi chuleta Vale Lo volvemos a revisar Los steps Eh, los servicios Ahora sí está bien Vamos a ponerle aquí Vale Arendt, integration Eso Me voy a tratar de ir un poco más rápido Para que no se nos haga muy largo esto Pero bueno Mientras que esto va Vamos a ver qué nos dice Vale, aquí está nuestro último week Que solamente estaba haciendo los Los steps de integración Y no tiene el success Entonces, si vamos a Este video Bueno, primero lo pasamos Bien Ahora tenemos Los steps de integración Esperemos que esto Que esto funcione Vamos a ver Qué pasa Ahí Vamos a ver esto es lo que pasa no sé de moño pero básicamente es que mis repositorios son privados con mi token y entonces yo tengo acceso a mi repositorio del token pero no tengo acceso todavía al repositorio de los testos si vamos al token con chip obviamente va a agregar aquí una un access key un deploy un chip agregó aquí en esto necesitamos simplemente agregar esto igual el nombre que le hay así que sin ningún problema pero volvemos a llegar aquí y decir que de nuevo bueno mientras que esto arranca vamos a hacer algo porque queremos ir un poco más rápido vamos a agregar el último paso que nos falta que era este que teníamos comentado que queremos publicar después que hemos pasado los integration tests si eso va bien pues seguimos con el siguiente paso que es publicar ya vamos a publicar la imagen la imagen de docker de mi token en el repositorio para que ya se pueda instalar en nuestro sitio de producción porque estamos seguros que va a funcionar entonces aquí lo que hacemos es volver a utilizar el SBT para hacer un docker publish le vamos a quitar este publish en caso de que los fallan los pasos vamos uno por uno si falla se para ahí vale una cosa importante aquí que vemos es esto esto me permite decirle que ese ese paso solo se ejecute si el branch en el que estoy construyendo es master porque ¿qué es lo que no queremos? no queremos publicar perdón vamos a ponerle un nombre para que se llama esto es publish no queremos publicar nuestros publicwares o nuestras o nuestras ramas de desarrollo o lo que sea solamente vamos publicar master y cuando ya entre master entonces publicamos para todo lo demás si queremos lanzar integration tests y queremos lanzar todo eso igual eh no está yo sé bueno seguramente lo único que hemos hecho ahí es add publish este bueno este señor va a ir un poco lento pero nosotros vamos a mover las partes para allá como esto va a ir muy lento mientras tanto hay el siguiente paso que necesito hacer necesito crear un repositorio de docker para eso vale eso nos vemos un segundo tiene que llamarse igual que como lo hemos llamado cuando construye cuando construye la imagen le doy siempre este nombre debía la madrid de box pero vamos a ver aquí que se llama es el nombre que yo siempre le doy cuando construye la imagen cuando haga push él va a tratar de publicarla con ese mismo nombre entonces lo que necesitamos hacer es nuestro repositorio un privado de docker ya sea docker hub o alguno privado tenemos que tener eso cuando vamos a ser público el de viadab ya está ahí y lo que necesitamos es decirle quien puede escribir ahí vale entonces yo siempre tengo mis cuentas de bots que son las cuentas que utilizo para todas las virtualizaciones entonces le vamos a decir que en nuestro bots de viadab pueden escribir así que nuestro proceso de automatización de un chip puede hacer push aquí vale vamos a ver como va esto vale publicitar aquí vale este de aquí lo vamos a cancelar porque da igual vale una cosa que vemos diferente aquí es que ya tenemos nuestros servicios todos nuestros servicios tenemos el sbt tenemos el mongo tenemos el kit counter en nuestra aplicación y tenemos los tests entonces según se van definiendo el paso va a ir levantando los que necesiten luego levanta el sbt construye con esta imagen luego va a ir y levantar todo el entorno que es mongo y el backend y levantar el integration test que se va a conectar a esos en ese twitter y va a lanzar las integration test y aquí están los pasos vale esto va a tardar obviamente así que vamos a seguir con otra respuesta ¿alguna duda hasta ahora? ¿está todo bien? ¿sí? bueno ¿qué podemos hacer ahora? vamos a ver dónde estamos en el proceso vale si esta es nuestra production line ahora le hemos metido los tests y lo que va a pasar es esto ¿no? de salida de un chip va a terminar una imagen de docker que va a estar publicada en el repositorio de docker y ahora podemos empezar estando allí pues ya la podemos desplegar pero bueno vamos a ver cómo desplegamos vamos a ir rápido una pregunta igual es porque no funciona pero cuando construyes generarás algo no sé cómo funciona en la cámara un compilado o algo así si compilado está vendiendo compilado y los dejó de compilar bien no no el compilado se queda dentro de este contenedor donde construimos y lo sbt se ejecuta en la java 8.8 entonces el compilado va a ser un yard file que contiene solamente los binary los byteclass de java ya compilados en un yard y ese yard lo va a meter dentro de un imán y la fuente se queda afuera si fuese no decidiría obviamente entonces bueno tenemos ahí nuestra imagen que la podemos usar para lo que sea vamos a una cosa más interesante que si quizás hasta ahora ha sido un poco más la parte de desarrollo entramos en el mundo Perisus tenemos que explicar por fin el desarrollo vale ¿cómo vamos a detener esto? vamos a ir a Cloud Docker.1 si no lo voy a aquí ¿internet? 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 vale me han cambiado la interfaz ¿no? no, no, no no, no vale este me ha interesado para mí ok vale Docker Cloud tiene tiene lo que llama stacks que son entornos de toda la vida entornos entonces tú tienes el stack de desarrollo el stack de producción el stack de staging lo que quieras ¿vale? y esos stacks básicamente que van a tener bueno contenedores igual que el Docker Compose vamos a ver exactamente lo mismo otra vez es simplemente todos nuestros microservicios encapsulados en un mismo entorno y luego ese entorno lo que vamos a hacer es un sketch viendo esos contenedores en un clúster de nodos que bueno en este caso solamente vamos a hacer usar un nodo ¿no? entonces bueno vamos a empezar definiendo nuestro entorno entonces lo vamos a llamar kickcounter integration entonces necesitas dejar un stack file ¿qué es un stack file? lo que lo compone entonces vamos a hacer y simplemente lo que yo tenía aquí me lo puedo copiar exactamente y lo puedo hacer ¿no? entonces tenemos dos servicios dos microservicios o bueno y dos servicios kickcounter y Mongo este pone su puerto al exterior pero luego no queremos que nadie acceda a su Mongo que está aislado allá adentro y solamente se acceda a través del link y en el entorno exactamente lo mismo lo único que tiene diferente el stack file es una cosa que se llama tags y esto le vamos a llamar kickcounter que le vamos a poner tags si alguien ha utilizado share vamos a llamar esto del desarrollo si alguien ha utilizado share y se acuerda de los roles pues esto sería algo similar esto es lo que me permite decir si yo le doy tags a mis a mis contenedores luego basado en los tags docker cloud sabe en qué máquinas deben ir esos contenedores básicamente lo que va a hacer es ahora yo le voy a dar máquinas después de esto y va a buscar si encuentro una máquina que tiene el tag instance y death le llevo ahí este señor si encuentro una máquina que tiene Mongo y death entonces desplego el Mongo entonces mi convención es para cada contenedor le pongo el nombre del contenedor que es y el nombre del entorno y luego puedo tener varias máquinas una para el entorno por ejemplo y bueno ya está tenemos un entorno muy bonito tiene los contenedores está todo está lo running entonces necesitamos máquinas esta gente lo que trata de hacer es agnóstico del cloud provider que quiere usar Amazon bien que quiere usar DigitalOcean bien entonces hay una forma de conectar la API de cada uno y si utilizamos Vermetal nuestros propios servidores pues hay una forma de esperarte tu propio nodo aquí que simplemente hay que instalar un agente como haríamos un típico agente que lo conecta y le puede mandar contenedores a través de la gente si no estamos en cloud pero bueno aquí vamos a hacerlo rápido el nodo el provider vamos a utilizar DigitalOcean labels ahora se las damos vamos a poner un pequeñito que nos vale lo que está instancionando en DigitalOcean una máquina pues para el ramo venderle los tags que quiero desplegar yo este nodo quiero desplegar mi Mongo si quiero desplegar mi Giscount espero que lo llame y esto es este nodo al final va a llevar todo pero si quisiera tener dos nodos los dos le pongo el tag dev le pongo el Mongo y al otro le pongo el Giscount y entonces les pongo la aplicación en tu tiempo ¿eh? ¿esto será porque tiene que arrancar la millita dos ya debería ser aquí claro esto no va a funcionar si este señor ha publicado ha publicado ha publicado ha mirado el bot tenemos una publicación de algún de algún de algún bot y obviamente ese bot será nuestro bot chico 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 a ver si puedo mostrar han lanzado todos los dos pasos bueno el último paso no lo ha puesto de ver de aquí con el primer paso podemos ver aquí el log que básicamente lo que hizo fue lanzar mi infra de de unitaria y luego empezó a construir una imagen de docker que la vemos aquí y creo esta imagen de acá luego fue al integration entonces aquí es más interesante aquí vamos a ver que arranca el mombo por acá aquí tenemos mombo arrancando arranca nuestra bueno nuestra aplicación arrancó por aquí entre medias o quick counter bueno está todo mezclado obviamente pero bueno y aquí vemos nuestros test que estamos ejecutando aquí vemos bueno básicamente estamos viendo los checks de que han pasado los test es como si estuviéramos los decompose y los test todos en el mismo se están probando unos a otros y bueno ya aquí la cosa es más interesante esto ya no es solamente un flag verde o rojo sino ya tenemos una prueba más con y lo mejor de todo es que al final de todo pues todo terminó donde esperamos que terminase que fuese aquí en lo que aquí ya tenemos nuestro nodo arrancado como es mongo hit counter y def vale entonces ahora que ya tenemos un nodo esto debería funcionar entonces ahí está se va a empezar con el mombo porque sabe que uno depende del otro lo va a hacer un orden está arrancando mombo si vamos aquí me pone el log y todo aquí puedo ver los logs entonces probablemente en algún momento veremos que arranca el mombo lo más bonito todo esto es que vamos a hacer todo sin SSH una máquina años mira ahí está ahí está ahí está el mombo levantado y ahora empezará con la aplicación que bueno va a ser un poco el mismo ¿no? y podemos dejar aquí bueno cosas increíbles muy interesantes de dos cuando cuando creamos un entorno para cada servicio que expongamos sus puertos en el exterior me va a crear un balanceador recargar utilizando HAPROX y me va a dar una URL que genera donde yo puedo acceder a mi servicio que ahora solamente hay un contenedor pero que mañana tengo diez contenedores porque he escalado horizontalmente pues ese balanceador va balanceando a esos diez contenedores esos diez contenedores pueden estar en diez máquinas o pueden estar en dos máquinas cinco y cinco da igual a través de este point accedo a todos ellos por decirlo y bueno a través de este point hace uno de ellos el número constituye diez el número constituye los diez y cada uno constituye también un mismo si por alguna razón necesito probar cada uno pues bueno probémoslo probémoslo ya está todo en verde si vamos allá arriba los servicios están en verde pues vamos a probar nuestro aplicante como se le dio cero vamos a hacer primero un post hace señor barra barra aquí creo que era examble y si hago un get me dará uno y si hago un get otra vez y si hago un get otra vez entonces tenemos un hit ahora lo único que nos falta es hacer que todo se despliegue solo porque ahora le hemos dado nosotros al estar y le hemos despliegado lo que queremos hacer es que cuando termine cada proceso de bit y haya pasado todo se despliegue automáticamente entonces vamos a hacerlo súper rápido es muy fácil entramos en lo que queremos despegar es el hit y entonces aquí hay una sección que se llama que yo les puedo decir vale quiero hacer un redeploy vamos a hacerlo redeploy on new image y eso me crea un un web para hacer el redeploy entonces yo voy a llamar ese web y se requiere ese servicio entonces luego lo único que tenemos que hacer y decirme y entonces aquí lo que le digo es quiero un nuevo web y le digo redeploy y lo que pasa que me está dando solamente aquí la parte de acá pero este cachete es cierto barra barra punto docker protocolo punto no a ver si ya te es vale entonces básicamente esto lo que hace cada vez que hay una nueva imagen llama ese hueco y el otro señor agarra y dice ah tengo una nueva imagen para desplego que vuelva a hacer el pool de la imagen y lo monto entonces vamos a hacer algo vamos a hacer algún cambio vamos a nuestro vaquén lo que voy a hacer por ejemplo es que cada vez que en vez de incrementar un lo más grande vamos a hacer un cambio de código lo que vamos a decir es que hay que incrementar cuando hacemos hit en vez de poner el ego la vamos a poner aquí o sea que incrementen la misma por ejemplo bueno ¿por qué no hay limites? ¿te vas a poner en ese auto? no, no hay limites pero tendría que arreglar ¿por qué no hay limites? es una historia no solo porque era un demo pero también yo no suelo hacer limites de cosas que son side effects o sea si programas funcional lo que quieres hacer con toda tu lógica lo haces funcionalmente y expulsas el side effects o sea escribir una base de datos o todo hacer limites es lo más absurdo que hay porque vas a hacer bueno me moqueo el driver de MySQL o el driver de Giri Mongo y entonces lo que vamos a ir en mi test es algo como que bueno espero que tú me hagas una llamada por si me existan y luego el código es una serie que está hay antes entonces ese tipo de cosas es mejor probarlas una integración o sea al hacer esa integración donde no hacemos y no leemos estamos probando de verdad que está escribiendo y leyendo lo correcto las comunitarias son importantes ya para el código lógica de la emoción que haces en una clase y tal bueno ahora sí te vas a hallar nuestra integración eso sí vamos y y ¿qué quiero hacer? bueno te hecha la puerta como me sabe lo que necesito te voy a ir a el de la integración 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 bueno vamos a hacer un docker con post y aquí tenemos un docker con post aquí y se lo podemos levantar así vamos a hacer esta integración y hemos cambiado 20 y entonces ahora hacemos el pp el pp si pero ahora estamos probando de la integración solamente estoy probando que antes de hacer que eso funcione bien no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé ah vale ok he levantado esto pero no fue olvidado de llevar entonces está hay una fórmula como cala de decirlo que se haga automático pero aquí por ejemplo si somos súper fan de la automatización obviamente aquí necesitamos un script que se llama round.sh que primero hace directo y luego hace esto luego hace esto pasamos otra vez va pero pasa para que ponemos esto va un fin y nunca vamos a ver eso eso paramos aquí ahora hacemos la fe de su bollo que esto ya está ok se trae el nuevo test y subimos con este código fan 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 Gracias. ¿Cómo vamos a desarrollar un probador local? ¿Es muy fácil? ¿Hacemos el push? Ah, no quería hacer un push. Bueno, lo que quería mostrar es que realmente la forma correcta de hacer esto es que yo... ...hacemos un pull request. Porque la idea de todas estas automotaciones es que luego nos ponemos en todo este mundo... ...nos pedimos a los de Vox. Y nos dedicamos a hacer solamente pull request y revisar nuestro código y enfocarnos en el código. Y cuando todo el mundo está contento de cumplir cuentas o pruebas, entras al master y entras en esa línea de producción. ¡Prap, plap, 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 plap! Y terminamos. Eh... No lo mantenemos porque al final ningún desarrollador se pone a montar cuentas. Entonces... A ver... ¿Qué estamos haciendo? Estamos esperando de que este señor ahora vaya a hacer esa construcción. Que nos puede tardar un ratito. ¿Cómo estamos de tiempo? Supongo que ya nos hemos pasado bastante, ¿verdad? Bueno, vamos ya muy justos. Sí, vamos a estar muy justos. Eh... Tenía también el pronem... Y cómo desplegar automáticamente el pronem con un chip en S3, pero no sé si nos da tiempo. Si... Nada, mientras que se construya eso lo hacemos. Mira, evita el pronem, el pronem es fácil de continuar. Ya no se están mirando más los de seguridad. A ver si nos van a echar todavía el pueblo ahora. Vamos a ver si funciona primero. Eh... Perdón, para que... Vale, vamos a hacer una cosa. Vale. Mi mismo tiene una configuración. Igual que todo lo que hemos hecho. El de integración, el backend... Tiene que haber un fichero configuración para tanto. Entonces yo tengo un fichero para verlo. Y aquí necesito decirle cuál es la base de mi endpoint. Entonces como lo hemos desplegado con Docker Hub. Lo que podemos hacer es... Con Docker Hub, sabemos que nuestro endpoint ahora es este señor de aquí. Si, lo metemos aquí. Y ahora con esto podemos... Uno. 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 Vale. Gracias. ¿Dónde estamos aquí? Pues... Como nuevamente estamos... Hemos hecho esto, hemos hecho esto. Y ahora lo que vamos a hacer es poner la otra vertiente que es poner el problem. Entonces vamos a automatizar el backend por un lado. Que va a ir a otro lado. Y por otro lado vamos a despegar el problem S3. Y tenemos toda una aplicación montada. Ahora se va a meter. Vale. Este es nuestro problema. Es muy básico. Básicamente lo que hacemos es llamar al puente estadística. Y ver que... A ver... 51. Si le hacemos un kit. Debería esto cambiar, ¿no? Vale. Vale. Entonces está funcionando. Bueno. Entonces desplegar el problem es incluso más fácil. Volvemos a crear un repositorio. ира. Sí. Áest 댄وا no found outro lado. Vale. Sí. Ê qué pica . É? No mue. No mue es pas�. Es menos. Tío. Tío. Mientras que se nos sube Ya va por el primero Vamos a subir Unión por esto No lo vamos a hacer todavía Porque lo que voy a hacer es Darlo de arte en con chip también Entonces aquí se monta el proyecto Para el proyecto Vamos a hacer un proyecto rapidísimo Desde B-Cocker En este caso Vamos a utilizar el modo básico Que no hemos llevado Porque obviamente para RedFrontMain Lo único que hace es Construir un El llavescript Si lo utiliza Y lo sube Necesitamos local Entonces lo mismo Necesitamos en el mismo Entonces lo instalamos con N2D Versión manager Y en el mismo Entonces lo tenemos Y en el mismo Entonces bueno Ya tenemos como Con un proyecto Y con un chip para el Clonein Lo importamos Gracias. 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 Yo ya he creado un bokeh para esto Lo tengo aquí vacío Y counter de vialar.robs Y lo que necesito Bueno, tenemos que decir que es webhosting Y el nombre es esto Entonces simplemente Lo que tenemos que decir Quiero despegar aquí Necesito unos credenciales Estas son las típicas Aquí de Amazon Antes de hacer esto Bueno, en mi particular Ahora explico lo que estoy haciendo Parecía haber estado aquí En el problem yo tengo que hacer un build Donde le digo que el entorno es dep De forma que coja la configuración de dep Que es la configuración de dep La que apunta a un chip Aquí apunta doperclam Si tengo dos entornos en dos stacks Uno es staging, por ejemplo Y una producción Pues tendría dos diferentes configuraciones Y aquí le digo Si es master a producción Por ejemplo Si es la rama staging Entonces aquí el build que voy a hacer Es staging Y voy a poner la configuración de staging De forma que crea un javascript Que apunta a ese enfoque Y luego lo subimos a ese tres Y ya está Entonces Vamos a ver que pasa aquí Vale, aquí hizo hasta el npm test Ahora le volvemos a dar aquí Para que espliegue Hoy se funciona Y ya terminamos con esto Debería ser el chip Muy rápido Mientras que va este señor Vamos a ir a ver Si ha terminado el backend Que creo que sí Change increment Vale O sea, parece que el backend Está desplegado No ha hecho nada, ¿no? Ha solamente hecho el commit Ahora esperamos que nuestro entorno De integración Este aumentando Por miles Entonces Si hago la misma prueba Que está haciendo antes De HTTP Oh Tenía, creo que Tenía dos en ese momento Cuando va a ir de la prueba De juego Tengo aquí Sa Debería sumarle diez Tenía tres Bueno Vamos a ver Si ha sumado Tres Bien Que es cierto Vale, bueno Y por último Ya para terminar la charla Es para la hora de la aplicación Vamos a esperar que este señor termine Y luego vemos si realmente Tenemos un problema Y mientras tanto Si quieres Vamos a hacer preguntas Y respuestas Sí Una pregunta Cuando cambias el código Haces una oculta No sé qué Ese tipo de intermedia En donde se construye Toda la pesca ¿Qué es lo que pasa Con la gente Que está intentando Consultar tu bar Están recibiendo La versión antigua ¿No? Hasta que termina todo Tienes la versión Antes de ese cambio Y otra cosa Que hace muy bien En Docker Cloud Es que te acerca Como tiene un balanceador Que te crea Y tú estás apuntando Ese balanceador Te lo va a hacer Sin tener el tamaño Bueno Aquí tenemos un contenedor Entonces Como solo tengo un contenedor Probablemente tenga Un pequeño dock time En el que arranca Y hace el switch Probablemente lo que hace Es levantar el nuevo contenedor Y Pero puede haber ahí Mientras que la aplicación Va arrancando Un pequeño switch Si tengo varios contenedores Balanceados Él debería empezar A hacer uno por uno A da 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 De forma que no tenga O da 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 Puedes tener Sarefex De que tienes unos contenedores Con una versión nueva Y una versión vieja Sí Pero bueno Eso es Lo tienes que contemplar En tu aplicación Ese tipo de cosas Que es lo mejor Donde tienes más control Es que hemos cambiado recientemente De Angular 1 a Angular 2 Y cambió un poco Bueno Pues básicamente eso lo que iba a hacer Es subir a S3 y ya podíamos acceder A nuestro URL de donde Habiésemos desplegado y le llamamos a Estadísticas Con el patrón ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere compartir Algo que hace similar a esto Con otras herramientas? Que quiera decirme Yo lo hago con Yankee, si me funciona bien O yo lo hago con Travis ¿Este tipo de automatizaciones Es normal, no? Yo lo hago con Yankee y es terrible ¿Es terrible? Porque tienes que configurar todo Y el otro computador Porque el de Yankee se va a abrir Ya Pero Aunque ahora Ya han puesto un Y con App Engine Y con él O sea, Yankee subió a App Engine Subió a App Engine Y ahora a Yankee le han dado Bastante soporte a otros Nosotros estamos probando ahora Con Terraform Para hacer parte de De esta automatización Nosotros estamos con Yankee En Ansible principalmente Y esperando en Amazon Y sí que estamos explorando El tema Docker Y una herramienta Llama Terraform Del que va a dar Que también hace parte de De esto Pero no sé ¿Con Agra sigue usando Agra? Bueno, ahora Hay una cosa en Terraform Que es Una herramienta más avanzada Que ha hecho el mismo autor Es verdad Pero ese es el En la que es Cloud No, el Cloud es Atlas No, Terraform la puedes ejecutar O sea, no depende De la nube O sea, lo puedes Lo bonito de esto En comparación No sé cómo es Ansible Pero bueno Yo trabajamos con Chef En el pasado Y era el hecho Cada vez que tenías Que hacer un provision De eso Era un dolor de cabeza Esto es Así lo es más directo Por suerte Es más Si, por ejemplo Hay una Quiero, aquí Puedo hacer cosas Como lo típico Redploy Ya está Retriego mi Ese servicio En particular Que quiero cambiar La versión del Mongo O quiero hacer algo Pues voy aquí Y tal Redploy el Mongo Entonces Mi experiencia con esto Y también Lo que le gusta más En la línea de comandos También tiene una línea de comandos De Docker Cloud Mongo Redploy Y eso Pero bueno Es muy sencillo de hacerlo aquí Es Cloud Independent Venden Y No sé ¿Y hay una herramienta Open Source Que es gratis Que tienes que configurar Que se llama Rancher Es gratis Es que yo pensé Que es gratis Sí, claro Y después Es un modelo Soporte Pero Lo hace balanceo Y hace un montón de cosas Y lo maneja Lo que pasa Y Rancher Lo bueno Es que después Configurar Creo que Kubernetes Maneja también Sintegra también Con AWS Y con Cloud Y con Azure Esto no es gratis Un nodo es gratuito Si tenemos más de un nodo Nos cuesta dinero Tener Docker Cloud Pero bueno La verdad que Yo diría que vale la pena Cuesta como Por nodo Tener el Docker Cloud Y luego Docker tiene una cosa Que se llama Docker Data Center Que es como esto Pero más Enterprise Es decir Algún otra Y tienes Y lo montas Como un Docker Cloud Para tu propio Data Center Si tú tienes Tu propio Data Center Y el sistema es muy grande Puede ser El Docker Te monta Y tiene una interfaz Y como otro proceso Para tus máquinas Para tu Farm de máquinas ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno Eh Nada Espero que les haya gustado Eh Se dejó por aquí Eh Nuestro email De Devia Lab Eh Decir que Como todo el mundo dice Nos siempre estamos buscando Desarrollo Que les guste hacer de todo Nuestra filosofía No solemos Contratar Program Backend Sino gente que Sabe algo O lo que sea Pero les gusta hacer Un poquito de todo De De meterse con estas cosas De También de De Vox De ¿No? De Backend Lo que sea Y aplicaciones Gracias Aplausos Aplausos Aplausos